hola ahora les traigo el xbox 360 edición limitada de haylor beach este es nuevo lo acabo de adquirir o comprar y viene con la consola dos controles el juego de haylor beach una diadema y lógico los cables de todos, ahorita veremos, no lo conozco pero ya sabemos todos los amantes de las consolas y los videojuegos de que tipo de cables y cosas como esta, los controles, consola, el videojuego esta es la portada, esta es la caja de halo, del xbox y vamos a abrirlo barro barros barro barros barro 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 parece que se abre por este lado y aquí lo que dice Jump In 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 Cape Jump In Jump In Jump In La garantía Inicio Cosas sobre como conectarlo Lo saben, lo de siempre Como pueden ver esta completamente nuevo 3box 300 Mirad Aqui esta Vamos a sacarlo Aquí viene el juego De Halo Reach Pueden ver Para que vean A ver Aquí vienen los controles Aquí vienen los controles Vamos a ver uno El otro por la secuencia El otro por Creo que va a ser igual Que el que tiene otro control Voy a ponerlo a este lado Aquí está El control del Xbox 360 De la versión de Halo Reach Pueden ver está Mucho más cool Que los normales Para los amantes de Halo Es el que les va a gustar Control Unas pilas Y marca Duracell Tiene otro manual Explora tu Xbox Un web Como pueden ver Está ahí Unos cables Estos van a ser los cables De corriente Vamos a poner esto aquí Y acá Está ahí Una mega entrada Para las entradas De video Cables Y aquí está La diadema Para hablar Inalámbricamente Con mis compañeros Y hacer multiplayer Ví internet Diadema Y este Como el Xbox Suele Siempre darse a notar Su bloque De corriente No puede faltar Aquí está Todo completamente Cerrado Y sellado Y ya Eso es todo Lo que trae La edición especial Del Xbox Por lógica Lo que más cuenta Es La unidad Desde que viene Bien Desde que viene especial Con los logotipos Esta edición Viene en color gris Vamos a sacarla Aquí la tienen Otra vez Ahí está Ahí pueden ver Todas las entradas Que tiene Tiene cuatro USB El Ethernet Un HDMI La entrada Del audio Video Y la entrada De corriente Y otra Entrada Que parece Entrada de óptica De audio También Esta viene Con 250 GB Ya con los controles Con el videojuego Ya Así Ya van Un poco Más La pena Eso es El Xbox 360 El Xbox 360 Lo que se Trenge Lo que se reúnen Lo que se reúnen Lo que se reúnen Esto es Lo que se reúen Un